Buenas tardes, mi nombre es Felipe Morales, y hoy hablaremos acerca de la orientación diagnóstica al tumor pélvico ginecológico y principalmente el cáncer de ovario. Como hoja de ruta hablaremos de algunas palabras de introducción, luego vamos a ver en quién sospechamos la clasificación del cáncer, las conclusiones y la bibliografía. Si bien el cáncer de ovario no es la más frecuente, sí es la causa más común de muerte por un cáncer ginecológico. Podemos observar cómo en comparación con las demás neoplasias que afectan a la mujer, el porcentaje de mortalidad es mayor con el cáncer de ovario. Durante 2020, más de 300.000 mujeres en todo el mundo fueron diagnosticadas con cáncer de ovario, más de 200.000 de ellas murieron a causa de la enfermedad. El cáncer de ovario es un diagnóstico histológico, basado en la evaluación patológica del tejido luego de la extirpación quirúrgica de un ovario, trompas de falopio o en su defecto una biopsia del peritoneo. Con menos frecuencia, el diagnóstico se basa en tejido líquido obtenido mediante biopsia guiada por imágenes, paracentesis o toracosentesis. La edad promedio del diagnóstico es aproximadamente los 63 años, pero dependerá, como mencionaremos más adelante, del tipo específico de cada cáncer. Aquí tenemos, en esta tabla, los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de ovario. Según el análisis de variables, la probabilidad para la población general de presentar cáncer de ovario en algún momento de su vida es tan solo de un 1,3%. Mientras que aquellas mujeres que presentan mutaciones BRCA1, por ejemplo, este riesgo aumenta hasta casi un 50%. Se han descrito en estudios que la endometriosis es un factor de riesgo para cáncer de tipo epitelial, como el de células claras, los endometrioides y los cerosos de bajo grado. El tabaquismo, por su parte, se describe como factor de riesgo para el carcinoma amucinoso. Es por lo anterior que se sugiere a todas las mujeres con cáncer de ovario o de trompa, se sometan, independientemente de sus antecedentes familiares, a una evaluación de riesgo genético. Esto porque la presencia de un síndrome de cáncer familiar, por ejemplo, BRCA1 o O2 o síndrome de Lynch, puede afectar el tratamiento y el pronóstico. Como ejemplo, aquellas mujeres con mutaciones de BRCA tienen tasas de respuesta más altas inhibidores de la poli-ADP ribosa polimerasa. Si nos enfrentamos a un cáncer en etapas avanzadas, típicamente observaremos distensión abdominal, náuseas, anorexia o saciedad precoz, debido a las presencias de asitis o metástasis o mentales o intestinales. La importancia radica en que la evidencia actual sugiere que la mayoría de las pacientes presentan síntomas pélvicos o abdominales antes de realizar el diagnóstico. En una revisión sistemática del 2005, que analizó estudios retrospectivos, hasta un 23% de las mujeres con diagnóstico de cáncer ovario habían consultado previo al diagnóstico por algún síntoma. En esta revisión sistemática del 2015, los síntomas más frecuentes con un light radio altamente relevante fueron la sensación de masa abdominal, la distensión abdominal o aumento de la circunferencia abdominal, el dolor abdominal o pélvico y la pérdida de apetito, como se muestra en la diapositiva. En este estudio, de 1.700 pacientes con cáncer de ovario, se informó que previo al diagnóstico, un 30% de las pacientes tuvo síntomas durante 0 a 2 meses, 35% durante 3 a 6 meses, 20% durante 7 a 12 meses y un 15% durante más de 12 meses. Se describió que aquellas pacientes que sintieron que les habían ignorado sus síntomas, se encontraron con mayor frecuencia en una etapa más avanzada de la enfermedad. Probablemente sea más eficaz centrar la atención en los síntomas de las pacientes que tengan un mayor riesgo, mujeres mayores de 40 años o con antecedentes familiares de cáncer de ovario y que se presentan con hinchazón, urgencia o frecuencia urinaria, dificultad para comer o saciedad precoz, dolor abdominal o pélvico. En estas pacientes tenemos que realizar una evaluación más a fondo. No olvidar el examen físico que incluye examen abdominal pélvico y recto vaginal, la palpación de la ingle y de los ganglios linfáticos supraclaviculares. Y luego solicitamos estudio de imágenes, siendo la ecografía transvaginal el examen de elección. ¿Qué papel juega entonces el conocido CEA-125? Bueno, es un apoyo. Sabemos que el 80% de las pacientes con cáncer de ovario epitelial tendrán una elevación del CEA-125. Cuando este es mayor a 35, tiene una sensibilidad y especificidad del 78%. Sin embargo, hay que tener en consideración que algunos tipos de cáncer epitelial como los bucinosos, los de células claras y los coriocarcinomas, no producen CEA-125. En etapas tempranas también puede tener un menor rendimiento. Además, pueden verse elevados con patologías benignas como fibromas, endometriosis o quistes ováricos funcionales. Como en premenopausia es especialmente poco sensible y específico, bajando sensibilidades del 50 y especificidades del 69%, se considera un umbral mayor e identificado como 200 unidades por ml en este grupo de pacientes. Ya pasando a los tumores propiamente tal, dentro de los cánceres de ovario, el carcinoma epitelial es el tipo histológico más común, representando el 90% de todos los tumores de ovarios y trompas uterinas. El carcinoma ceroso de alto grado conforma un 70-80% de todos los cánceres epiteliales. En general, está en un rango de edad entre los 45 a los 65 años. El gran problema es que la mayoría se diagnostica en etapas avanzadas, etapa 3 o etapa 4, por lo que en general tienen mal pronóstico. El carcinoma de alto grado, que se limita al ovario en momento del diagnóstico, llega a ser menos del 10% de los casos. Estos son altamente mitóticos y están definidos como mayor o igual a 12 figuras mitóticas por 10 campos de alta potencia al microscopio. Expresan fuertemente, fuerte y difusamente los marcadores P53 y P16 y sabemos que tienen un alto índice proliferativo. Los carcinomas endometrioides, que es el segundo en frecuencia, abarca alrededor de un 10% de los tumores epiteliales. La edad media en este caso es alrededor de los 56 años. Estos se identifican con mayor frecuencia en etapas tempranas, por lo que el pronóstico en las pacientes es generalmente mejor. Son quimiosensibles, a diferencia del carcinoma de ceroso de bajo grado de células claras. Se cree que puede estar asociado a endometriosis, ya que hasta un 42% de estas pacientes presentan la enfermedad en la pelvis o el ovario. Además, se asocia cáncer de endometrio entre un 15 y un 20% de los casos. Pensar específicamente o sobre todo cuando hay carcinoma endometrioide en ambos ovarios. El carcinoma de células claras afecta a otro 10% de los tumores epiteliales. Estos son más frecuentes en pacientes perimenopáusicas, entre los 40 y los 50 años. Al igual que el endometrioide, el carcinoma de células claras se presenta en etapas tempranas, etapa 1 o 2, y tiene un pronóstico relativamente bueno debido a la ausencia de metástasis al diagnosticarlas en esta etapa. No obstante, cuando están en estadios avanzados, tienen un peor pronóstico. Esto se debe a que no son sensibles a la quimioterapia con platino. Además que se ha visto que también están asociados a endometriosis. El carcinoma ceroso de bajo grado es similar al de alto grado, pero afecta menos del 5% de los tumores epiteliales. Al igual que los de alto grado, generalmente se diagnostica en etapas avanzadas y por lo tanto el pronóstico a largo plazo es malo. Son de crecimiento lento y resistentes a quimioterapia con platino. Las neoplasias cerosas borderline son más frecuentes que los cerosos de bajo grado y se cree que representan una progresión de la enfermedad. Tienen una baja actividad metótica, menor a 12 mitosis por 10 campos de alta potencia, y los tamaños nucleares al microscopio son uniformes. Además que tienen una baja tasa de proliferación. El carcinoma musinoso, que afecta a menos del 3% de los tumores ováricos de tipo epitelial, es más frecuente diagnosticarlo en la perimenopausia entre los 40 y los 50 años. Casi todos se presentan en etapa temprana. Si tomáramos en cuenta todas las neoplasias del ovario, los del tipo musinoso son alrededor del 15%. De este 15%, el 80% son cistoadenomas musinosos benignos, y la otra mayoría son musinosos borderline. Sabemos que la mayoría de los carcinomas musinosos dentro del ovario corresponden a metástasis, con frecuencia del tracto gastrointestinal, sobre todo si son o afectan a ambos ovarios. No obstante, se cree que los carcinomas musinosos primarios del ovario surgen de las neoplasias musinosas borderline. La principal distinción entre un carcinoma musinoso y un musinoso borderline es la presencia de invasión. Ellos expresan marcadores de SK20, CDX2 y SK7, que son marcadores gastrointestinales. No son útiles. Esto genera que no sea útil la inmunohistra química para determinar si es un ovario primario o una metástasis gastrointestinal. Otros tipos de tumores ováricos, como el carcinosarcoma o el carcinoma indiferenciado, son de menor frecuencia y en general se presentan en etapas avanzadas y tienen más pronósticos. Por otro lado, el otro tipo de tumor ovárico son los del cordón sexual, los estromal y los cordones sexuales. Estos tumores del estroma surgen de las células en división que normalmente darían lugar a un estroma gonadal especializado que rodea a los ovocitos. Representan menos del 8% de las neoplasias malignas del ovario y la edad promedio del diagnóstico es alrededor de los 50 años. Estos a menudo se diagnostican en etapas tempranas, la histología generalmente es de bajo grado y las metástasis de los ganglios linfáticos son raras y el pronóstico en general es bueno. Algunos de ellos producen hormonas, en particular andrógenos o estrógenos, por lo tanto pueden presentarse con signos de virilización o exceso de estrógenos. Por ejemplo, el fibrosarcoma en mujeres posmenopáusicas sin efectos hormonales ni marcadores tumorales. El de células de la granulosa se presenta entre los 50 y 54 años. Puede puede haber un tipo juvenil, un subtipo juvenil que ocurre antes de la pubertad, pero en general el entre los 50 y 54 años. En este hay signos o síntomas de exceso de estrógeno en más de la mitad de las pacientes. Por esto se asocia hiperplasia endometrial o neoplasia intrepiterial entre un 25 o un 50 por ciento, incluso a carcinoma endometrial hasta un 10 por ciento. Tiene marcadores tumorales asociados como la inhibina, la hormona antimileriana y el CA-125. Los de tipo Sertol y Leidy se generan generalmente en la segunda o tercera década de la vida. Al menos un 30 por ciento tiene virilización y menos de un 30 por ciento tiene exceso de estrógeno. Como marcadores podemos encontrar la fetoproteína de la inhibina, el de los cordones sexuales con túbulos anulares, en general alrededor de los 36 años y se asocia a hiperestrogenismo. Y los de tipo Sertoli con una edad reproductiva, que sean en edad reproductiva, la mitad puede tener o hiperestrogenismo o virilización. Finalmente, los tumores de las células germinales del ovario son histológicamente diversos, pero tienen un origen común en las células germinales primitivas. En las células germinales primitivas, digo. Si bien comprenden alrededor del 20 a 25 por ciento de todos los tumores ováricos, son solo un 5 por ciento de las neoplasias ováricas malignas. Se diagnostican principalmente en mujeres jóvenes entre los 10 y los 30 años. Algunos marcadores específicos que pueden estar presentes en este grupo de tumores son la gonadotrofina coriónico-humana, en algunos digerminomas, en los tumores mixtos de células germinales, en los carcinomas embrionarios y en los coriocarcinomas. La alfa-fetoproteína, en algunos terátomas inmaduros, en los tumores del saco vitelino, en tumores mixtos de células germinales y en carcinomas embrionarios. Y la lactato-deshidrogenasa, que la podemos observar en los digerminomas. En el 2020, el Colegio Americano de Radiología, basado en datos establecidos por IOTA y otros estudios, publicó su algoritmo de manejo asociado a la estratificación del riesgo de cáncer de ovario, mediante una interpretación consistente que permite disminuir la ambigüedad de informes ecográficos en masas anexiales. Usando el sistema de clasificación ecográfica ORATS, un hallazgo anexial se coloca en una de las cinco categorías de riesgo de malignidad según sus características ecográficas. Estas categorías, en resumen, son ORATS-1, un ovario normal, ORATS-2, casi seguro de que es un ovario normal o que los hallazgos son benignos, con menos de un 1% de riesgo de malignidad, los ORATS-3, con un bajo riesgo de malignidad que va entre el 1 al 10%, los ORATS-4, con un riesgo intermedio de malignidad que va entre un 10 y un 50%, y los ORATS-5, con un alto riesgo de malignidad sobre el 50%. Y aquí aparece en la tabla las imágenes ecográficas sugerentes de cada clasificación y el manejo sugerido para cada una de ellas. ¿Pero esto es efectivo? En este estudio retrospectivo del 2021, que incluyó a más de 600 pacientes con más anexiales diagnosticadas por ecografía, ORATS, en comparación con IOTA y GERATS, tuvo resultados similares, incluso con una mayor sensibilidad para malignidad, de un 97% versus un 92%, como se destaca en rojo. En este otro estudio, que evalúa el rendimiento y diagnóstico de ORATS, se demostró una excelente sensibilidad para clasificar las neoplasias malignas en categorías de riesgo intermedio y alto, con una sensibilidad del 98.7%. El algoritmo de estudio y manejo en la mujer premenopáusica es el siguiente, o va a ser el siguiente. Primero, si tiene una masa ecográfica de alto riesgo, clasificada como vimos anteriormente en ORATS-5, o hallazgos sugerentes de enfermedad metastásica, como por ejemplo asitis, masa peritoneal o ganglios aumentados de tamaño, si la respuesta es sí, el manejo debe ser quirúrgico. Si la respuesta es no, debemos evaluar si nuestra paciente tiene algún síntoma que requiera de una intervención de urgencia, como dolor agudo o sospecha de terción. Si la respuesta es sí, se realizará manejo quirúrgico dependiendo de la causa. Si la respuesta es no, preguntaremos si la lesión tiene un riesgo intermedio de malignidad, o sea, ORATS-4 como vimos previamente. Si la respuesta es sí, evaluaremos marcadores tumorales. En este caso, si el CA-125 está por sobre 200, debemos realizar cirugía. Y si está por debajo de 200, debemos repetir la ecografía transvaginal y el CA-125 en 6 y 12 semanas, y luego en 6 a 12 meses. Si nuestra masa no clasifica como riesgo moderado de malignidad, la dividimos en bajo riesgo y lesiones benignas. Si la lesión tiene bajo riesgo, repetimos la ecografía en 3 y luego en 6 meses. Y si los hallajos son benignos, el manejo dependerá de cada hallajo. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, el manejo tiene algunos cambios. Iniciamos preguntándonos si hay una masa de alto riesgo, como lo habíamos hecho anteriormente, metástasis o elevación del CA-125. Sobre 35 en este grupo de edad, o si existe un tumor mayor a 10 centímetros, debemos realizar cirugía. Si no es así y el riesgo es moderado, nos preguntamos si existen síntomas o factores de riesgo. Cuando hablamos de síntomas, estos pueden ser dolor, síntomas constitucionales, gastrointestinales, abdominales, urinarios o pélvicos. Con respecto a los factores de riesgo, acá tenemos una tabla con aquellos que otorgan mayor riesgo relativo, como vimos anteriormente, o una mayor probabilidad de cáncer de ovario asociado a algunas mutaciones. Si existen, realizamos cirugía. De lo contrario, realizamos seguimiento a las 6 y 12 semanas y luego a los 6 y 12 meses con CA-125 y ecografía transvaginal. Si el riesgo es bajo, repetimos el CA-125 y la ecografía a los 3 y 6 meses. Y si la lesión es probablemente benigna, el manejo dependerá, como vimos anteriormente, de cada una. Pero, ¿es adecuado indicar vigilancia a nuestras pacientes? ¿Es seguro? En este estudio prospectivo del 2010, que incluyó más de 1.300 pacientes sometidas a vigilancia por una masa quística aceptada, sin áreas sólidas ni proyecciones papilares, o sea, un RATS-3, seguidos durante un rango de 4 a 252 meses, no hubo casos de carcinoma evario y solamente se presentó un solo caso de un tumor por the line. En este otro estudio, en donde se evaluó la vigilancia de masas anexiales en más de 39.000 pacientes con ecografía transvaginal anual durante un periodo de 25 años, se encontró que el 20% de las pacientes presentaron una anomalía ovárica. De estas, 42% se resolvió en un año, en el plazo de un año. Se realizó cirugía a 557 pacientes, de las cuales un 15% fueron neoplasia ovárica. Esto representa menos del 1% de la población total del estudio. Así, los resultados respaldan el seguimiento ecográfico para aquellas pacientes de bajo riesgo de malignidad. En el estudio IOTA en desarrollo actualmente, se publicó en 2019 en The Lancet un análisis intermedio del seguimiento con más de 1.900 pacientes con una masa anexial reciente diagnosticada que calificaron para seguimiento. Dentro de los dos primeros años de seguimiento, hubo una resolución espontánea del 20% de los casos. Solo el 0,4% de las pacientes que requirieron cirugía presentaron malignidad invasiva. Estos resultados provisionales sugieren que el tratamiento conservador de las masas anexiales de apariencia benigna es seguro y está asociado a un bajo riesgo de malignidad o complicaciones agudas. Como conclusiones, sabemos que el cáncer de ovario tiene una alta tasa de mortalidad ya que la mayoría se diagnostican en unas etapas tardías. Los desafíos se encuentran en desarrollar estrategias de detección eficaz y precoz, tomando en cuenta que es una enfermedad de baja prevalencia en mujeres de riesgo promedio. Y en mujeres con riesgo aumentado se debe poner especial atención para detectar los casos en etapas iniciales y de esta manera disminuir la mortalidad. Muchas gracias.